El sopilote se alimenta de carroñas, se alimenta de puros animales en estado de descomposición. El hecho de tener un tipo de alimento de muy baja calidad, porque es puro en estado de descomposición, hace que el sopilote tenga el nivel de sistema inmunológico más alto que hay en todo el mundo. Entonces, cuando estos animales, la carne, por eso es oscura, por eso es muy dura, al momento de que esto viene desde los aztecas, que consumían el sopilote y sabían que les daba mucha energía. El problema que hay ahorita es de que hay mucha escasez, que ya el sopilote ya lo han depredado. Y es por esto que nosotros recomendamos mejor, en lugar de consumir la carne, es consumirlo mejor en cápsulas. En cápsulas va a estar concentrado lo que es el sopilote, todos esos principios activos. Y va a ser, no te va a curar, lo que va a hacer es de que tu cuerpo reaccione al momento de que tú le estás dando la carne al sopilote, estás provocando una reacción en tu cuerpo para poderse limpiar, para que se pueda curar de ciertas enfermedades. Por eso es por lo que lo manejamos así. Es más, ahorita ya estamos manejando la microdosis. Esto quiere decir que con dos, tres cápsulas de sopilote puedes hacer unos diez tratamientos ya de la microdosis como tal. De tal manera de que no ocuparías consumir sopilote, no ocuparías consumir tantos animales, no se depredarían animales, porque ahora con la microdosis, pues cambia esto. Oro y miel, para ti y tu familia, siempre.